Mira, yo fui uno de los primeros que bajó ATH Móvil en el 2014 y desde que salió la aplicación hasta ahora pues he aprendido un montón. Entre las cosas que me ha ayudado es a mantener mi amistad con Sergio, mi mejor amigo. Lo que pasa es que yo soy un despistado. Y no estoy relajando, es en serio, se me queda la cartera o el efectivo y él termina pagando y después me está cobrando por teléfono el tiempo. Pero con ATH Móvil ya se resolvió el problema porque el dinero se transfiera al instante. Se lo paso y le llega directo a su cuenta. Tenemos paz, armonía y cuenta clara conserva amistad. ATH Móvil es lo mejor que se han inventado.